Un par de sorpresas, digamos lo de Mitchell, yo vi un poco el tema ahí con Kareviki, Guimaraes, le tocó el momento hoy en día, le tocó el mejor momento ahora con la selección, venir a Copa América, el timing que lo puso el profe Guima, y la rompió, el hombre la rompió, el hombre juega con una personalidad, con una tranquilidad que parece que tiene 55 años jugando fútbol, y la rompió y es una muy buena sorpresa. Estoy aquí con los hermanos, página para toda la gente de Costa Rica y muchos colombianos que te siguen. Sí, estamos acá en vivo en este momento, hay ya 97 personas, ¡vivan los ticos! Partido duro, Colombia favorito, pero nosotros no nos damos por menos, ahí por más de un gritillo. La colombiana es muy favorito, de verdad, en las apuestas se da uno cuenta, 1.33 y Costa Rica paga 11 veces. ¡Pinto! 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 Ahí saluda, Pinto. ¡Pinto a Jorge Luis Pinto! Sí, Jorge Luis Pinto que lo quiere mucho. Oiga, ¿qué tal Jorge Luis Pinto? ¿Lo quieren, no? Sí, lo queremos mucho, es el entrenador que más nos ha dado en la selección.